Llegando a Mataró, segunda salida, después del puente, llegar a la rotonda, tercera salida. Continuar recto hasta la próxima rotonda, tercera salida, seguir por esta carretera estrecha, continuar por ella, hay dos caminos de tierra, el de la derecha. Continuar por este camino, hasta arriba de todo. Ya habréis llegado hasta arriba de la casa, encontráis una casita pequeña, allí nada, unas naves que hay, tampoco, seguir hasta arriba de todo. Cuando estéis en el camino este estrecho de tierra, de Saulo, no os asustéis, veréis que hace como un puente y aquello queda oscuro y tal, no pasa nada. A las cinco nos vemos, pues. A las cinco, si me expiren. A las cinco, si me expiren. A las cinco, si me expiren. ¡Suscríbete! Me llaman abandonado Si a mí me gusta que su ojo dejen en mí Pa' que lo quiero ingrasar Si a mí me gusta que su ojo dejen en mí Pa' que lo quiero ingrasar Y es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas cantar Y amar que andan los caminos Sin aire, sin aire que te entretenga Andan y andan los caminos Sin nadie que te entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca lo voy a engrasar No necesito silencio 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 Así no así no así no así No te duiate ¡Baila, baila, baila! Yo toco la guitarra, yo toco la guitarra. ¡Baila, baila, baila! Baila, baila, baila como tú Baila, baila, baila Baila, baila, baila Una pierna va pa' acá La otra pierna va pa' allá El bombi se ve a levantar Y yo me pongo a bailar Cada vez que yo le con Cantar a mi santán Corre por mi cuerpo Y tan amor reina Que hasta le extraña ¡Ay! Vale Ahora, muy bien ¿Una otra cosa? Voy riquito como tú Que no sabes ir a vos Tururú Voy riquito como tú Yo sé más que tú Només tururú Voy riquito como tú Que no sabes ir a vos Tururú Voy riquito como tú Yo sé más que tú Que tú Que tú Que tú Que tú Con solo seis letras Hago mil canciones Y todos aplauden Con gran entusiasmo Y sin inspiración Le canto a la chica Canto al tabernero Canto a la portera Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con este acento Y con este acento Parezco extranjero Pero soy de vivo Y al voy a llamar Peter Y mi nombre es Pedro 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 Ojo Ah 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 Eh Eh I I I O O U U No sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y burrito como tú, que no sabes el amor, burrito como tú, yo sé más que tú. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vete! ¡Nadie va! ¡Está hablando con mi helado! ¡Nadie va a ser muerto! ¡No miraba la cámara! ¡Eh, Marquena! Los actores buenos nunca miren a la cámara. ¿Has visto que yo te miraba a ti? ¡Claro! Pues tú mira por aquí, mira... a tu familia, mira a tu familia. ¡Yo tampoco mira la cámara! ¡Venga! ¡No sé mirar! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡A bailar, eh! A mi amigo blanco y rejera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento como no volví a su casa todos lo dieron por muerto y no estaba muerto ¡No! 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 Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron a unos muertos, un muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, 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 no. Chévere con chévere, chévere, pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, querido el que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto, no estaba 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 muerto. Y no estaba muerto, no, 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 no estaba muerto, 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 Aguero sí que no va a ballar, ni tan. Aguero sí que no va a ballar. Y siempre. Muy bien, muy bien. Ami, tú has contado famosa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le digo adiós? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Au reina. Au reina. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Chao. Te veo luego. Chao. Hiroito te medio Adiós. 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 Gracias por ver el video.